Este es el último día del año 2016 Yo porque no veo nada No, no se de nada, tienes que limpiar el... No veo nada y yo como que no se de nada No se de nada, mira Está lloviendo Una lluvia ligera y tenue Pero muy molesta Fría Se va a tener que bajar la tetis Mira, se ve bonito por adentro el carro ¿Qué pasó? Es que no veo nada Necesito un trapito para limpiarla aquí Aprende con papel Ay ¿Cómo se sienten? 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 Es el tablero interno Bueno, nada más hay interno Nada más hay interno que este no existe ¡Ah! Aquí son mis zapatitos ¡Ay! 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 Es el último día del año Estamos a punto de De decirle adiós al 2016 Disfruten El frío El fresco La temperatura Húmeda y fría Este último año Aquí va la chofera No se ve nada, está oscuro Acá van los que van oscuros, tampoco se ven porque están oscuros Buenas tardes, oscuros Ah, mira, se ve algo A ver, alúmbrate la cara A ver, ah, si se ve, mira Si alúmbrate bien, toda la cara Hola, alúmbrame a Melani A Melani A Cori, a Coco A Tilangenshi A Tilangenshi, a ver Hola Tilangenshi Es con el sufre roja Y ahí va la Cocori A Melani Mi mamá te dijo Tien Tien Ah, vengo yo también Que cielo No me voy a ver Obviamente A ver, pésamela un pantito ¿Cómo se prende? A ver, préndela Dame la prendida Dime de dónde se prende pues Aquí tiene un botoncito Ah, ya lo vi Ya, ya lo vi Aquí estoy Me siguen grabando yo Sordo Para que vayas Aquí vengo Sí, sí, me siguen grabando Para que vengo Aquí está tu Vamos directos a la comida china Ay, nos metran las luces tremendas Un loco Está calientito, trae aire caliente Ey, esto hace daño No, no hace daño A mí no me gusta Está bien caliente Quiero ponerlo en el aire No, es que lo puse Para que desempañe Sí sé prender Para que se desempañe Con el aire caliente Se desempañe No, si no crees Que lo prende más Porque yo no estoy Haciendo ponerle el aire Ya no se ve nada Ah, ya se vi Vamos en la oscuridad Es que me estoy variando Con el aire caliente Ay, no Quiero hacerle De verdad Ay, neta Quiero abrirle al vidrio Ya le bajé Uff, no Puedes abrirle al vidrio No puedo Lo tiene bloqueado Dile que te baja Se desempañe Si le bajas poquito Al vidrio Pues también lo hice Como un centímetro Cada vidrio Y ya se desempaña Ay, me cangotas Un chancote Miren Hoy es el último año No la veo No la veo El último año ¿Cómo que el último año? El último día ¿Cómo la aprendiste? Esa es experta en decirlo Siempre lo anunciaba ella Ay, se ve el diamante Pico, 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 pico Hoy es el último día del año de 2016 Hoy precisamente se termina el año de 2016 A ver Reset Hoy es el último día del año de 2016 Hoy precisamente se termina el año Hoy es el último año de 2016 Hoy es el último día del año de 2016 Hoy es el último día del año de 2016 Adiós 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 Y antes era 92 2016 8 más 16 Échale la luz El último día del año de 2014 4 años Yo tenía Yo tenía 5 añejos Añejines Ciertamente Aquí vamos a la comida chida Y si se desempañó Mira con las ventanas Más bien se desempaña con las ventanas abiertas No, fue en la combinación de los dos Porque ahorita le puse y estaba muy frío Cuando estaba muy frío ¿No? Aquí está un opso Aquí está la entrada Al shopping mall Ah, ha, ha, ha Y no hay gente I'm fucked up Nobody's here Everybody's home Celebrating The new year The last day of this year Una calafia En vivo Y a todo color El 578 Nos dice Hola Y bienvenidos Acabo de salir del carro Ahora van a salir Las cenicientas Salgan cenicientas Salgan las cenicientas ¿El príncipe? ¿O cómo se llama? Van saliendo las cenicientas del carro Y el ceniciento, mira Salir ceniciento La otra cenicienta La otra cenicienta Le cerramos Le decimos adiós al ceniciento carro Carrillo ¿A cuántos hay de tarugos? Que no hay, que no hay comida No, me la vi Puta, man, yo se iba a cerrar a las 8 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se va a cerrar a las 8 No se va a cerrar a las 8 No se va a cerrar a las 8 Que se van a celebrar su año nuevo Por eso lo cerraron ya Decepción Estrenando carro Que si las dejaron entrar Porque son incluyentes Estrenando carro Si mejor amos Amos Van a cerrar las 8 Que ni caso tiene Bueno pues por lo pronto Dejamos esta decepción Que van a hacer Que decisión tomarán Se van a los tacos de chocolate Se van a los tacos de chocolate Ahí hay otra comida chica Vamos a ver que pasa En la otra vez Voy a poner pausa Suelen cenicientos frustrados Con hambre y todo Hasta amarilla te pusiste del hambre Mira Entonces amarilla por la luz Del farol Vamos a quitarlo Hasta aquí le voy a poner Y luego el que sigue Ay Dios No me hago A ver A ver A ver ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? A comer la chica No 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 No